Yo voy a tener que vivir con esto, ¿eh? Pero tú también vas a tener que vivir con ello. Niñata de mierda. O sea, si yo pido un cambio de mi billete, me cobráis 800 dólares. Pero si pido un reembolso de mi billete no reembolsable, me reembolsáis 400. Política de la compañía. ¿Quieres decir que papá era de él? ¡Que papá era de él! ¿Quién engañaba a mamá? Evidentemente. ¿Con ese lado? Y eso no es lo peor. ¿Qué más? Que me ha pedido dinero. ¿Cómo que te ha pedido dinero? 45.000 euros. Pues mándale a tomar tu culo. Claro. Si de verdad van a traer a los polacos al teatro, esto es una putada, ¿eh? ¿Tú qué piensas? ¿Qué quieres que piense? ¿Pero cómo los van a traer si dicen que los van a fusilar mañana? A lo mejor el comandante les quiere conceder una última gracia. Pues a mí no me hace ninguna gracia ponerme a cantar y a bailar delante de esos pobrecillos sabiendo que los van a matar. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere? Quiero mi dinero. Y lo tendrá. Lo tendrá, pero no ahora. Deme más tiempo para reunirlo todo, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ahora. Es que no lo tengo. No me lo ha dañado, por favor. Deja la lampa, que con el que tienes que hablar es conmigo. Toma. Tu dinero. Espero que sea suficiente, ¿eh? Y ahora lárgate, que no queremos verte más por aquí. Entonces te ha amenazado, pero a ti te da tanta pena que no le has vuelto a denunciar. Que no, que no es eso. Lo habéis visto. Mi novia está a punto de parir. Yo no quería preocuparla. ¿Ricardo Sanchis? ¿Ricardo Sanchis o Miguel Avelló? Miguel estuvo en mi casa y se hizo pasar por Richie, a mi novia. ¿Y qué más? Pues él pudo haber plantado el casquillo. Enseñale una foto a Tina y pídanle que señale quién estuvo en mi casa esa noche. ¿Te he hecho una mano? Ya me apaño solo. Como la semana pasada. La semana pasada no tiene nada que ver. Adiós. Ya estoy mucho mejor. ¿Si tú lo dices? I don't know. It's not that simple. Like, are we going steady? Come on guys. We're adults. We know how we feel. We don't need to start labeling things. Like boyfriend and girlfriend. That stuff's really juvenile. Espera. A ver. Mírame. Y dime que ya no me quieres. Eso es de culebrón malo. Dímelo. ¿Dónde voy? Vale. Ya no te quiero. A ver, dímelo de verdad. Que no te quiero. No te quiero. ¿Vale? Es mal que sí. Que te vaya genial. Me invitarás a la boda, ¿no? Me invitarás a la boda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video